¡Hey! ¿Qué onda minecrafteros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí una vez más el rolaz Y estamos en un nuevo videito amigos, así es, continuamos esta hermosísima serie Y nos encontramos en el punto AFK de nuestra queridísima granja de hierro doble amigos Así es nuestra queridísima granja de hierro doble que sigue funcionando, sigue funcionando tal y como a lo previsto cracks Pero, pero, pero ya saben que a mi me gusta, a mi me gusta tener cositas estéticas y cositas guapas Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es darle un poquito de sabor, un poquito de textura, un poquito de cosa guapa a estas queridísimas granjas de hierro Para que visualmente se vean guapísimas cracks, entonces vamos a trabajar sobre ello, vamos a hacer algo en lo que vendría siendo la parte del suelo La parte del punto AFK, pero la única ventaja es que en lo que vamos a estar aquí va a ser que vamos a conseguir bastante hierro Entonces me va a servir quedarme aquí trabajando la zona aquí dándole pues algo que se vea bien Y nos va a dar bastante, bastante hierro el cual vamos a utilizar para mejorar algunos aspectos que están por la casa Y también por la zona de nuestro spawn de arañas con ese hierrito que vamos a poder obtener bandita Así que pues lo primero que vamos a hacer bandita, lo primero que vamos a hacer es ir a minar la metal Y luego afortunadamente vamos a ir a minar cracks para conseguir nuestros materiales que necesitamos Nuestros poderosísimos materiales que vamos a necesitar para esta zona Esta zona que vamos a dejar guapa, que vamos a dejar estética Vamos a hacer la zona AFK también mejor Vean nada más esto que pobre, que pobre se ve esto bandita No lo creo bandita, pero bueno vamos a ir a buscar nuestros queridísimos materiales Vamos a minar, con suerte encontraremos más diamantes Vamos a picar un montón de cosas, materiales que también nos hacen falta Un poquito de carbón y más minerales, lápiz azul Este lo que viene haciendo también el cobre y más cositas bandas Entonces vamos a darle bandas, vamos a buscar esos minerales Y continuaremos con esta zona que va a quedar guapísima amigos, ya lo verán Que por cierto amigos, por cierto, por cierto En lo que estaba haciendo nuestra queridísima granja de experiencia Perdón, yo sigo con la granja de experiencia Con nuestra granja de hierrito En lo que estaba haciendo esta queridísima granja de hierrito Encontré algo para acá bandita Encontré algo hacia acá Que no lo he checado, la verdad no lo he checado Pero, pero, pero vean nada más amigos Vean nada más lo que encontramos Haciendo nuestra granjita de hierrito Haciendo esa segunda parte de la granja de hierro Así es amigos, un portal en ruinas Hemos encontrado un portal en ruinas Lo cual hay que tener mucho cuidado No me he fijado que es lo que tiene este, este cofre Pero, cofre No hay nada tan bueno Pero me llevo, me llevo la obsidiana Y las pepitas de hierro me dan igual Y estos, estos me los llevo más que nada Me gustan porque, pues son cositas que puedo Pues coleccionar, me gustan ese tipo de cositas O ponerlas en una base para armaduras Pero bueno banda, ahora si Vamos a minar a esa mina de los diamantes Que estábamos en capítulos anteriores Así que, let's go bandita Vamos allá Fuera abajo Pum Venga, ya estoy en la mina banda Donde buscamos nuestros diamantes Entonces vamos a conseguir los materiales Y si encontramos diamantes Que mejor que eso banda Así que, a minar se ha dicho bros Adiós Adiós Una eternidad más tarde Y bueno amigos aquí estamos con nuestros amigos Los aldeanos Pero lo que quiero hacer Es usar nuestro primer libro De reparación Que va a ser para este poderosísimo pico Banditas del poderosísimo pico El cual bueno ya saben que el libro de reparación Es eficiente y se repara Con experiencia Lo cual vamos a ir a nuestra granja de arañas Que pues la mina que estamos usando está Cerca de allá Y ya viene a dejar algunos materiales que conseguimos Algunas cositas extras Solo me falta venir a dejar los minerales que conseguimos Pero aún no obtenemos Todo lo que vendría siendo Nuestras cosas para poder empezar a hacer Nuestra parte estética De nuestros granjas de hierro Amigos así que vamos a ponerle este pico A ver cuánta experiencia nos toca Cinco Ok Tiene toque de seda uno Y rompibilidad tres Y eficiencia Igual me da toque de seda uno Y rompibilidad tres Y eficiencia Con reparación Banditas aquí lo vamos a poner Vamos a ir a reparar el pico Ya que este pico lo estoy usando muchísimo Porque me estoy trayendo los minerales Como tal Como minas Como los bloques Como tal Para que me quepa más en el alimentario Y pueda este Traer muchísimas más cosas amigos Pero este Nos falta muchísimo Por minar Bueno amigos ya estoy aquí En la granja de experiencia Ya saben que El pico Ya lo estoy dando Ahorita Con ese Encantamiento Se mejora Con la experiencia Lo que hago es alejarme Un poquito de la granja Unos cuantos pasos Para atrás Y que la experiencia Se vaya acumulando Ahí como pueden estar viendo Esos puntos brillantes Son la experiencia Como todo el mundo sabe Vamos a matar Algunas arañas Recuerden que tienen que tener La herramienta Que tenga El encantamiento De reparación En mano Para que este Se repare Como tal Amigos Vale Recuerden que tienen que tenerlo En mano Si es alguna armadura Bueno pues la armadura La tienen que tener Puesta Amigos míos Para que funcione esto Así que pues Vamos a ver Que Como se repara esto Amigos Vean nada más Vean nada más Las arañas son las que Llegan más cerquita Ya llegan unos esqueletos Pero Chequen Nada más Como tenemos de vida El segundo pico Voy a cambiar ahora Al segundo pico Que es este Aquí está Que es el de reparación Me voy a acercar Para agarrar la experiencia Y vean como se va A reparar un poco Ahí lo tienen amigos Ya vieron Se repara un poco Hacemos lo mismo Nos alejamos un poquito Que la experiencia Se acumule De ese lado Pues nada Seguiremos mirando Y veremos Que es lo que tenemos A continuación Para ya continuar Y empezar Nuestra queridísima Estética Nuestras cosas estéticas En nuestra granja De hierro Amigos míos Así que pues Vámonos Vámonos para allá Y hola minecrafteros ¿Cómo están? Espero que estén bien Aquí una vez más Rolas del futuro Y paso para dejarle Un saldote Para las siguientes Personitas Un saldote para Leonel Alejandro Reptiliano 2000 Alan Jaret Fushiguru Megumi Hiroi Caliber Master Chief Z-Alex Uno El Capi Nereus Y Mónica Leal Un saldote Vanita A todos estos Personitas Muchísimas gracias Por apoyar Los videos De estreno Y ya saben Si quieres aparecer En un próximo video O que te mande Un saldote Deja un comentario Y apoyar Los videos De estreno Si más que decir Van a Continúen Disrutando De este capítulo Y bueno amigos Ya estamos aquí De nuevo En la granja De hierrito Cracks En la granja De hierrito Vamos a empezar A darle color Vida y sabor A esto Miren ese hermosito Perro A ver si encontramos Un esqueleto De noche Para poder Este Domesticar A este perrito Y tener una mascota Amigos Tener una mascota No estaría mal Tener una mascota Que nos acompañase No estaría nada mal Vean sigue funcionando Nuestra granjita de hierro Entonces vamos a empezar Ya tengo los materiales Aquí ya tengo Los poderesísimos materiales Aquí me estaré un poco Minando Pero bueno Me hacían falta También algunos minerales También traía Algunas esmeraldas Con nuestro Querísimo aldeano El de las cuerdas Porque ahí dejé Los minerales Entonces bueno Lo primero que vamos a usar Va a ser lo que viene siendo El granito Vamos a usar el granito No sé cuánto granito Nos vaya a ocupar Y prácticamente Lo que voy a hacer Es darle forma A esto De una manera De rectángulo Un rectángulo enorme Vean como si funciona Nuestra granja de hierro Vamos a salir Super chetados de hierro Al terminar Completamente de hacer esto Pero pues ya veremos Ya veremos Cuanto hierrito Conseguimos hermanos Entonces vamos a darle Una franja banda Un cuadrado Completamente A ver Vamos a empezar a hacerlo Yo creo que voy a tener Que picar Aquí Vamos a A ver Que onda Vamos a ver Podría ser por acá Ya estamos Tres para afuera O cuatro Uno Dos Tres Yo creo que cuatro Y vamos a empezar A hacer una franja Voy a tener mucho Que quitar De lo que viene siendo El granito Pero 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 Lo que me faltó hacer Es este Ponerlo en la corta piedra Ok 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 Aquí lo tengo Vamos a hacer una línea Así completamente Puesta Así Este no Quírate Y vamos a hacer Esto Para allá Por acá Vamos a conseguir Un montón De 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 lo que viene siendo De De pasto Tiene que ir hasta Hasta allá Amigos Hasta allá Compañeros Vamos a delimitar De igual manera Con el mismo hierro Que vamos a conseguir Le vamos a poner Más cositas Ya que con eso Vamos a poder hacer Lámparas Con el hierrito Bandita Obviamente no me voy a gastar El hierro De golpe Todo Pero va a quedar Muy guapo Va a quedar Muy 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 guapo Amigos Prácticamente es hacer Esto todo así En manera de cuadrado Así Luego me voy por acá Pa Luego me regreso por acá Por atrás Y así De manera de rectángulo Amigos Así que Vamos a avanzarle a esto Cracks Vamos a avanzarle a esto Y ustedes ya estarán viendo Cómo es que va quedando Este show Amigos Ok Ya vamos para el otro lado Ya estamos del otro lado Amigos Vaya que Si se lleva mucho Granito esto Bastante granito Amigos Es bastante Bastante Pero va a quedar Muy guapo Va a quedar muy guapo Ya saben que a mí me gustan Las cosas Como van Estéticas Y esto va a quedar Muy muy guapo Cracks Va a quedar Espectacular Vean Vean nada más Ahí va Va quedando Esa franjita Esa franjita Ya va por acá Y vamos a terminarla Ya estamos a punto Ya estamos a punto de terminar Esa poderosísima franja Hermanos Y listo Bandita Ahí está Línea Completamente El rectángulo Completamente cerrado Amigos Completamente cerrado El rectángulo Ahora lo que vamos a hacer Primero Antes de empezar a hacer Lo demás Para delimitar La zona Es nuestro Punto AFK Amigos El cual tenemos que estar Arriba Viendo las dos Los dos Granjas de hierro Amigos En esta parte Prácticamente es en medio Punto rojo Donde podemos ver Que por aquí Bueno ahorita Cae un gato Y por aquí También caen Los mobs Amigos Entonces vamos a hacer Lo que vendría siendo Una tipo pirámide Ustedes estarán viendo La voy a hacer De igual manera Con lo que viene siendo El granito pulido Y también le estaré Metiendo el bloque Nuevo El cual vendría siendo El bloque De La pizarra Abismal Amigos Entonces Vamos a hacerla Y ustedes van a estar Viendo como va quedando Cracks Ok amigos Ya estamos aquí Arriba de nuestro Punto AFK Cracks Ya estamos arriba De nuestro punto AFK Vean nada más Prácticamente es Una Pirámide Pero obviamente Esta pirámide Va a llevar Escaleras Iluminación Y todo eso Van a ver Nada más Se ve muy guapa Se ve muy bien Y ustedes La van a estar Viendo en cuestión De nada Como es que va a quedar Esta Esta hermosa pirámide Amigos Le dejé unas entradas Para acá Para que bueno Para que nuestras cosas Que guardemos Que no van a ser muchas Pues se queden aquí Prácticamente Se queden aquí Y nosotros Podamos subir A hacer AFK Y quedarnos parados Aquí Mientras funcionan Nuestras dos Granjas de hierro En este punto Vean ahí Está muriéndose Un golem Y por acá También aparecen Los golems Cracks Entonces voy a cambiar Toda esta estructura Voy a cambiar Toda esta poderosísima Estructura Y le voy a poner Algunos toques Para que vaya quedando Todo esto De una manera Más guapa Así que Lo van a ver Como un chasquido De Thanos Súper rapidísimo Y vamos a darle Ok amigos Para que se den Más o menos Una idea De cómo va a ir Quedando esto Les voy a mostrar Cómo es que va A ir quedando esto Voy a ir quitando Este 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 de acá Y vamos a ir poniendo Estos bloques En las esquinas Me he caído por acá F por eso F por eso Pero más o menos En las esquinas Voy a ponerle Este tipo de bloque Este por acá Este por acá Vamos a quitar Este Vamos a quitar Este Este Vamos a poner Los tres De acá Este Este Y este Ahora la cosa Estará en poner Escaleras Vamos a poner Escaleras No voy a hacer Que Que la escalera Vaya por todos lados La parte de Este bloque La voy a dejar Así amigos La parte de este bloque La voy a dejar así Aunque yo creo Que sería mejor Si Si sobresaliera Que quede Esto así Ok Quedaría mejor Así Ok Quito este Dame este por acá Y que quede Así Queda muchísimo mejor Y más guapo Pero bueno De por dentro También se tiene Que llegar A apreciar un poquito Por eso Lo vamos a dejar así Ya que no quiero Que Que de vuelta La escalera Nada más Quiero que sea Como por los lados Así que Vamos a ponerlo Este por acá Y vamos a comenzar A poner todo así Ahí está Y de igual manera La parte de arriba Cracks Por todos lados Voy a terminar un lado Para que ustedes Más o menos Vayan viendo Cómo es que se va A ir viendo esto Ok amigos Miren cómo va quedando Así se va viendo Lo que viene siendo Este lado De la pirámide Cracks Este lado De nuestra pirámide AFK Así le vamos a llamar La pirámide AFK Cracks Vean nada más Me gusta cómo se ve Se ve muy guapo Vean nada más Por dentro igual Cómo se ve Obviamente pues tiene tierra Ya pensaré si le quito la tierra O no Conforme vayamos avanzando Pero vean No se ve nada mal No se ve nada Nada mal Cracks Ya veremos Qué le ponemos Y en la parte de arriba En la parte de arriba Vean nada más Cómo se ve En la parte de arriba Va quedando Va quedando Cracks Va quedando Vean nada más Vean nada más Cómo se ve Va quedando muy guapa Y va a quedar más guapa Amigos Va a quedar muchísimo más guapa Cuando esté completita Entonces banda Vamos a terminar Esta Esta queridísima pirámide Vamos a terminar esta pirámide Porque va a quedar Espectacular Espectacular Cracks Ya saben Dejen su favorísimo like Si les va gustando esto Porque todavía nos falta El suelo Adentro de lo que viene siendo Este rectángulo Que hemos hecho Cracks Así que Pues nada Vamos a completar esta pirámide Banda Y nos vemos En un minutito Y ok amigos Ya ha quedado Nuestra queridísima Pirámide AFK Cracks Ya quedó nuestra pirámide AFK Ustedes se dan cuenta Cómo está Así que Vean la banda Se ve Muy 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 guapo Obviamente En la parte de arriba Y en la parte de abajo Son las entradas Para la parte Pues obviamente De adentro de esta pirámide Donde están Pues donde pondremos Algún cofre Algún este Mesa de trabajo Y cosas Cuando estemos cerca De aquí Banda Y obviamente Nos falta hacer Todo esto Que es el cuadrado Que va hacia allá Bueno perdón El rectángulo enorme Que va hacia acá Y el rectángulo enorme Que da hacia allá Vamos a darle Un poquito más de Más de sabor A esto Cracks Así que viene La parte de abajo Viene la parte de abajo Que se va a poner Igual de sabrosito Banda Así que pues Vamos a listar Los materiales Que vamos a necesitar Para esta zona Cracks Y pues Vamos a empezar Ok amigos Este es el hierro Que llevamos En la segunda granja Que creamos En el capítulo Anterior Banda Ya llevamos Nueve stacks Casi Diez stacks Bastante cuerda Y también Llevamos Algunas amapolas Vamos a checarlo Y tenemos Si bandita Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Stacks Bandita Que espectacular Espectacular Cracks Esto es lo que Estamos obteniendo Nada más De estar aquí Y todavía Lo que nos falta Entonces Vamos A hacer La parte Del suelo Ok bandita Lo siguiente Que vamos a hacer Para darle forma A nuestro queridísimo suelo Es hacer unos cruces Con la diorita Voy a ir haciendo Lo que viene siendo Son cruces Peligroso Porque le doy un toque Y puedo quitar Más de uno Tengo que quitar Un poquito preciso Esto Vean Ahí quité dos Y vamos a hacer Esto bandita Uno por acá Uno por acá Uno por acá Por acá Por acá Aquí tened cuidado Así que este Este Ahorita vamos a poner Ese suelo hermanitos Este acá Este acá Este acá Este acá Este acá Y este acá Ok amigos Y seguiremos Seguirán cruzándose Las líneas Ok amigos Y así está quedando Esta parte Esta parte De La primera Granja de hierro Que hicimos Ya eventualmente Usaremos esta parte Pero primero Vamos a hacer esta Para que vean Cómo va a quedar Esta zona Igualmente la parte De atrás Va a quedar Como esta zona Pero 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 Lo que vamos a hacer Aquí es rellenar La parte De Digamos que Los cuadrados Que se hacen En medio Esta parte De aquí Esta parte De acá Y esta parte Del fondo De color blanco De igual manera Blanco De ese mismo blanco Que es la de ahorita Y bueno amigos Así va quedando Prácticamente Esta parte Del primer lado De donde hicimos Nuestra primera granja De hierrito hermanos Ya recorré Lo que viene siendo Esta parte De acá Así va quedando Cracks La parte que está Ahorita de pasto La vamos a cambiar Por un poco De suelo Y la vamos a poner Y a ver Que tal se ve Vale Por acá Ok Ese Estorba Por ahí Este de acá Este de acá Este de acá Quitamos este Oiga No se ve nada mal No se ve nada mal Me gusta como se ve eso Me gusta como se ve Amigos Entonces la vamos a poner De ese material Se ve guapísimo Banda Se ve guapísimo Entonces banda Vamos a terminar Esta partecita Y a ver Como es que nos va Vale cracks Pues a darle Y a buscar un poco más De materiales Y estaremos En un segundito Por aquí Amigos Que va a quedar Muy guapo Y bueno amigos Pues prácticamente Así es como Ha quedado Esta zona Cracks La verdad No se ve nada mal No se ve nada mal Me gusta como se ve Cracks Me gusta como se ve Obviamente Le falta algo De iluminación Ya que pues Bueno En la noche Va a ser ahí El problema Vean como Sigue cayendo Nuestros queridísimos Golems Banda Ya tenemos bastante Hierrito aquí Vean Vean En lo que hemos estado Aquí bandita Se han hecho bastantes Stacks más Así que Pues ahí vamos Bandita Ahí vamos Ahora falta la otra parte Y después Le agregaremos Un par de cositas Pero Se viene Se viene Porque la otra parte Es la pesada Banda Todavía me queda Un poco De Tiorita Y bastante Piedra Pero Vaya que lleva Bastantes Stacks Entonces prácticamente Esto que está acá Lo pondremos aquí Bandita Y bueno Ustedes lo verán En cuestión de nada Pero vaya que ha tardado Vaya que ha tardado Entonces Vamos allá Vamos a hacer este rollo Vamos a hacer esto Cracks Y a ver Como se ve Este apartado Que ya estamos Casi a punto De terminar esto Y pues Vamos allá Bandita Vamos allá Que pues Parece fácil Pero no lo es Así que Let's go Y bueno amigos Después de mucho tiempo Cracks Hemos por fin Podido terminar De manera estética Nuestras queridísimas Granjas De hierro Cracks Así que Vamos a ver Como quedó Y PAM Banda Ha quedado De esta manera Nuestra queridísima Granja De hierro Cracks Las dos Por ambos lados Y ahorita Vamos a aprovechar Que se va a hacer De noche Para que vean Como se ve De noche Le faltan Algunos detalles Bandita Pero quiero Y me gustaría Que me regalasen Esos poderosísimos Poderosísimos Likes Bandita Porque a pesar De que se ve Que esta Completamente Terminada Le faltan Algunos detalles Pero Me he tardado La verdad Que me he tardado Días en hacer esto Consiguiendo los materiales Minando Bueno la ventaja De minar Fue que Conseguimos Algunos materiales Extras Como carbón Lápiz azul Redstone Y todo ese tipo De cositas Banda Que tengo ya guardadas Pero Prácticamente Bandita Esto es lo que Hemos hecho Nos faltan Algunos detallitos Repito Que son los que Vamos a usar Nuestro queridísimo Hierro No es mucho Lo que nos falta Cracks Así que Pues vamos a darle Esos detallitos Vamos a ver Cuanto hierrito Ya tenemos Cuantos bloques De hierro Ya tenemos Banda Porque Viene lo bueno Viene lo bueno La parte final De esta poderosísima Granja De hierro Bandita Con bandera Con bandera estética Ya están Respondiendo Los mobs Hostiles Así que Pues nada Amigos Vamos a dormir Y vamos a hacer Las cositas Que nos faltan Porque le falta Iluminación A esta parte En la parte Por dentro Cracks La he decidido Dejar así Porque bueno Le da un tono Pues un poquito Más De ambiente Un poco de tierra El pastito Que se ve guapo Y me gusta La verdad Como se ve Me gusta la verdad Como se ve De este color Así que Pues la vamos a dejar Así bandita Vamos a ver Cuanto hierro Ya tenemos En nuestras dos granjas Vamos a la que viene Siendo la primera granja Ok bandita Tenemos De hierro Vaya Que tenemos Ya bastante Ya tenemos Casi Wow Bastante Bastante de hierro Hermano Todo eso Me lo voy a llevar A casa Vean nada más Lo que es tener Aquí estar haciendo Todo esto Bandita Cuanto tiempo He tenido aquí Vamos a regresar A la otra Ok Miren Cae un gato Y un golem Vamos a ver Cuanto tenemos aquí Y ya tenemos También bastantísimo Hierro Amigos Bastantísimo Hierro Que la verdad No está mal No está mal Nada 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 mal Bandita Está muy guapo Vamos a usar ese hierro Para hacer los últimos detalles Que nos faltan Amigos Y bueno Ya estaremos aquí Para que vean La parte final Pero prácticamente Esto ya está Completamente Terminado Cracks Entonces vamos a usar Ese hierrito Y vamos a A retirar También de ahí El hierro Porque es bastante Amigos Y les estaré Diciendo Cuanto hierro Es que hemos juntado En bloques De hierro Así que banda Hacemos los últimos detalles Y vemos La parte final Ya terminada Cracks Y bueno amigos Por fin Hemos completado Los últimos detallitos Que nos faltaban Hemos recolectado Todos los materiales Que están Que estaban Más bien En las granjas De hierro Y prácticamente Así ha quedado No le he hecho Mucho detalle Ya que bueno Posiblemente En un futuro Video No el próximo Para que no nos quedemos Aquí mucho tiempo Pues agregaremos Y colocaremos Más detalles Conforme Vayamos avanzando En esta serie Amigos míos Pero vean Nada más Se ve muy guapo Muchas antorchas La verdad Son demasiadas Antorchas Las que tiene el suelo Pero bueno Si no son antorchas Serían faros Y los faros Yo creo que se verían Más feos Banda Pero de que está Iluminado Está iluminado Y los mobs No aparecerán Por acá Y por ninguno De estos lados Cracks También Lo que hemos conseguido Es bastante Pero bastante Hierro Amigos míos Bastantísimo Hierro Cracks Vean nada más Cuanto hemos conseguido Aquí están Todas las cosas Que he sacado De las granjas De hierro Ya ven que dejan Cuerda Entre los gatos Y también lo que viene Siendo La amapola Que dejan los golems Y el hierro Banda He conseguido Más que Vendría siendo Cinco Stacks Bandita Cinco Stacks De De hierro De bloque De hierro Recuerden que cada bloque Son nueve Lingotes De estos Cinco Stacks Y sesenta Bandita O sea es un montón De hierro Lo que hemos conseguido Aquí Bandita Que nos va a ayudar Para hacer futuras Cosas Y bueno De algo sirvió Aquí Digamos que este Plan con maña Dale un poquito De sabor A esto Bandita Mientras El hierro Se estaba haciendo Banda Entonces Fue como Plan con maña Estar aquí Dándole sabor Mientras El hierro Se queda ahí Para no quedarme Tanto Digamos AFK Sin hacer Nada Entonces Banda Se ve muy 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 guapo Como nos ha quedado Esto Sale la luna Sale el sol Y se ve Esto se ve espectacular Banda Esto se ve Increíble Brothers Vean nada más Vean nada más Esto Me encanta Como se ve Me encanta Como se ve Es muy guapo Banda Es muy guapo Pero pues Nada amigos Esto ha sido todo Por el capítulo De hoy En el siguiente capítulo Estaremos usando Un poquito más El hierro Estaremos haciendo Probablemente Otra granja O ya por fin Yendo al Nether Que muy probablemente Estamos haciendo Una granjita más Que tengo por ahí Pensada Si me animo O la posponemos Para después Y nos vamos Directamente Al Nether Banda Ya veremos Ya veremos Cracks Pero muchísimas Gracias a todos Los que apoyan Los videos de estreno Muchísimas gracias A todos los que Dejen su Pueden Dicimos Like Y dejan Algún comentario Y pues nada Banda Sin más que decir Yo soy el Rolas Y recuerda Cúbrete O muere Chondita Nos vemos Bye Bye Me encanta Hacer esto Me encanta Hacer esto Vean Ahí va otro Golem Palcarrer Puros Golems Muriendo Banda Vamos Bye Bye